Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de cambiar a nuestro vídeo. Según lo que escuché de algunos fanáticos de Sila hoy, Sila se ha convertido en un ser querido. Como sabemos, la boda es una cosa muy importante en las bodas turcas. Todos están con sus seres queridos en la boda y la boda se celebra con mucha ilusión. La gente baila, se divierte y deja un recuerdo maravilloso. Cuanto más importante es la boda para todos, más importante es para Alil Ibrahim Zeyan. Si Alil Ibrahim Zeyan recibe una invitación de boda, se cree que definitivamente asistirá a esa boda. Porque es un hombre de una edad muy desarrollada y con un carácter bien asentado, un actor guapo que no quiere ofender a nadie. Según algunos informes. Sila fue a su boda como pariente y se suponía que debía enviar una invitación a su pariente, Alil Ibrahim Zeyan, porque ella era una gran admiradora. Según las acusaciones, Alil fue a esta boda y a los novios. Ellos eran felices. Es un hombre muy bueno. Realmente admiramos a Alil, el hecho de que sea tan buena impresión a todos los que la aman. Querían que Alil Ibrahim Zeyan cantara cuando viniera a la boda, pero se dice que Alil Ibrahim Zeyan no quería esto. Porque aquellos que aman a Silas y Alil pueden interpretar su canción de manera muy diferente. Alil Ibrahim Zeyan es un hombre muy amable. Espero que la veamos en el agua en la boda. Casarse con una mujer muy hermosa y dulce. ¿Te gustaría que Alil Ibrahim Zeyan viniera a tu boda? Especificar en los comentarios. Honestamente, a la mayoría de los fanáticos de Alil Ibrahim Zeyan les encantaría ver a Alil Ibrahim Zeyan cantar en la boda. Porque es un gran hombre. Si Alil Ibrahim Zeyan se casa con Slatur Kolub, ¿crees que estos dos serán felices? A estos dos se les pidió que bailaran en la boda, pero desafortunadamente se dice que el dúo se negó a bailar. Sin embargo, si bailaran, todos sus fanáticos estarían muy felices y todos creerían en el amor. Esperamos que la señora Sila regrese a la serie y continúe con el mismo personaje. Porque hay sanciones económicas y de otro tipo, pero el público no quiere imaginar el papel principal de la serie sin él. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.